Por tanto, también vosotros está preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis Señor Jesús pronto volverá a llevar a los escogidos Hermano mío, ¿cómo está tu vida? Prepárate para su venida Prepárate para su retorno Señor Jesús pronto volverá a llevar a los escogidos Hermana mía, ¿cómo está tu vida? Prepárate para su venida Prepárate para su retorno Los que durmieron ya se quedarán Los que velaron se irán con él Hermano mío, vela de llorar Hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador Los que durmieron ya se quedarán Los que velaron se irán con él Hermana mía, vela de llorar Hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador Hermano mío, vela de llorar Señor Jesús pronto volverá a llevar a los escogidos Hermano mío, ¿cómo está tu vida? Prepárate para su venida Prepárate para su venida Señor Jesús pronto volverá a llevar a los escogidos Hermana mía, ¿cómo está tu vida? Prepárate para su venida Prepárate para su retorno Los que durmientos Los que durmieron ya se quedarán Los que durmieron ya se quedarán Los que durmieron se irán con él Hermano mío, vela de llorar Hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador Los que durmieron ya se quedarán, los que velaron se irán con él Hermana mía vela de orar, hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador Hasta que venga nuestro Salvador